Estamos con un nuevo video para el canal Está cargando ahora Está cargando Ahí ven el cartel Bueno, nos vamos a poner Hola Ahí está Le mandamos un saludo a Tommy Tommy, ¿cómo es el apellido? Tommy Bergamachi Tommy Bergamachi Saludos para vos De parte de mi De parte de Benja Y mía De tu primo Porque es tú el primo de Benjamín ¿No era ese? No Toda publicidad Toda publicidad Toda publicidad Bien Otra más Impresionante Otro más Otro para colección Para colección Para la saca Oh my God Oh my fucking God He comido un poquito de este porque Hola, sí, ¿qué pasó? Ay no Ay no Ay 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 ¿Por qué no? Ay Caja todo el video Ay Ay Yo me voy a jugar nunca nunca Y hace de un canal ¿Qué es lo que? Hace de un canal Y no, vos, ¿y vos para qué me invitaste entonces? Ah, no te enoje de apartado. A usted no le digo suscriptores. ¿Y qué? A los suscriptores no le digo. ¿Y qué? Acá yo a ti. A ti no he revisado. Y bueno, y si vos no me dejás jugar. Ah, te enoje por todo. ¿Qué? Todo bien, vení a acabar aquí. ¿A quién es? ¿Eh? Ay, qué cansamiento suscriptores. Ay, soy malísimo. Ay, yo voy a dejarlo. Ay, yo voy a dejarlo. Pero tenés que jugar bien Si Si ustedes quieren jugar en el próximo video Nada más tienen que enviar A donde vivís Juan Y tenés que decir Juan quiero jugar con vos En los comentarios Tenés que jugar Juan quiero jugar con vos Y Y se Y vienen Yo le digo donde vivo y todo Y listo Como Benjam No Benjam No yo no, no de mi dirección Pero si Si Ahí vamos Bueno muy dirección Pero No no sé donde Yo sí Dale Escuchen La dirección de la calle se llama La calle se llama El más fuerte Vivo en casa con menos 100 El barrio seco Y Y vive en general La Madrid El vive cerca De donde estuvo Todo el quilombo De Todos Seguro que miran Algún programa Que pasaron Sobre el indio Soleri De Hola parria Fue si es un desastre Un quilombo Fue Pero yo no estuve ahí Fuiste No yo no estuve ahí Bueno Y Y nada más le quería decir eso Pero todavía no terminé el video Y acá vino mi papá Que se ganó un trofeo Vino de De un camionete de fútbol Ganó un trofeo Salió primero No apareces Ya estaba saludando El que está en la foto de perfil De Que atrás tengo una cancha Una cancha enorme Cuando nos fuimos a los Juegos Olímpicos Estuvo hermoso ahí También nos fuimos a la Copa América ¿No Benjam? Si Ustedes Si nos fuimos nosotros Y mi papá Pero esto No sé si Algún amigo lo sabrá Pero mi papá se fue También Realmente el 2014 Yo no podía ir Porque era No porque era de menor de edad Y no teníamos entrada para ir Al Maracaná Ni Y coso Y nada de eso Ustedes Pueden Se murió uno ahí Parecía que se quería Realmente Suicidar No Benjam Asfixiarse Miren Miren abajo Que Cuántos puntos tenemos Tenemos Bastante Cito Así Papacito 4100 Bien Salud 21 puntos Ya lo saludé a Tommy Sí Ya lo saludaste Tommy Yo quiero que me pongan en los comentarios Un reto Pero que sea Difícil Que no sea fácil Tommy No me pongas el reto de la botella Por favor Me mató Cojones Va a jugar 5 partidas más Y no jugamos más Porque definitivamente Estamos cansados Ah Si quieren Tenemos que pasarle los 5 likes Tenemos que pasar a los 5 likes Para que yo haga un directo En vivo Sí Y Hoy iba a ser uno Pero Me acordé que tenía un encuentro De fútbol No vengan Sí Tuvimos un encuentro De fútbol en la priva En la priva Le mandamos Un saludo al profe Agustín Oh sí De San Bujita De San Bujita Y profesor de los de la priva Y profesor de los priva Y al presidente del club Y feliz cumpleaños Porque hoy cumplían 100 años No vengan Ya está muerto Eh Ya está muerto Ay no Perdón chicos Me acabo De confundir Acabo Me acabo de ir Pero ya volvimos Tranquilos Que no fue Ninguna Falsa Vengan Vengan ¿Qué? ¿Querés que le mande saludos a tu hermano? Ok Pero no ve el video ¿Eh? Decirle que lo ve a este No, no Porque no No lo dejan Si vos sí sabés o no No ¿Qué no estás suscrito? No No me dejan ¿Por? No sé Mi mamá no quiere que vea a la gente Súper fin En YouTube Pero sí Tu mamá sabe que yo soy Que Sabe que soy yo Pero No, igual no Hay otra gente también Simón también Ay, mi querido amigo Qué cansado que estoy Ya un poco Yo tengo unas ganas de bañarme Entonces yo me voy Adiós En un spa Me morí Me morí Quedó como Me encerré de comida O sea, what? Bueno, vamos a jugar dos patios más Y nos despedimos De este video Última vez Abajo hay un logo de combate ¿Qué vos mirás combate? Yo sí What the fuck ¿Vieron eso? Ah, pfff Me morí Me morí En todo El pelote Bueno, como Se los dije Hasta aquí el video de hoy No se olviden Al suscribir Al me gusta Chao Al compartir Chao Adiós